Hola amigos, bienvenidos a esta visita a tienda, yo soy Ricardo Méndez y hoy me vamos a entrar a esta tienda que se llama Movie Trading Company, estamos en Dallas, Texas y vénganse a ver lo que les vamos a mostrar, esto es Cámara Oculta, así que acompáñenme. Cámara Oculta 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 Nada más para Pues para Decir que vine y que traje algo Entonces, bueno la tienda se llama Movie Trading Company, hay varias Ubicaciones aquí en Dallas, Texas En todo el Metroplex Y este, pues Si tienen una oportunidad, dense una vuelta Hay cosas muy interesantes ¡Suscríbete al canal!